Música También les dije que le voy a hablar a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá Chali, que bueno que no más hablo de la suegra Pues no Mi mamá Es bien chistosa mi mamá Porque mi mamá habla bien fuerte Pero bien querito a la vez cuando va a chismear O sea, está hablando fuerte Pero si va a hablar mal de alguien Habla querito Bajito Le hace, este, Juanelo o Marín Vengan, les tengo que decir algo Y ahí va mi canal, ¿qué mamá? Porque mi canal es más chismoso que yo ¿Qué mami? ¿Qué mami? Aparece mami y le digo, ¿qué mami? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No, es que, ¿qué creen? Que la vecina salió mal a chismear Y yo, ¿qué pasa? Salió mal a chismear Pero si Te estoy diciendo que salió mal a chismear Ah Ok No, pues está cabrón Y ya no, espérense, espérense Pero lo que No, ya está, agarra Pero mira, Marín ¿Qué pasó, mami? Pero lo peor Es que ella no sabe Qué es el papa De verdad que Yo desde que estaba chiquito No entendía por qué Y hasta la fecha lo hace Hasta la fecha lo hace Ya te dije que me hagan Y digo Yo para acá Yo para acá No entendía por qué 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 Gracias.